Hola a todos, soy Mami Mara y hoy vamos a hacer unos polos de piña y yogur en la ChefBotTouch. Nos vamos a ir a la báscula y vamos a pesar el azúcar. Añadimos 70 gramos de azúcar blanco y lo vamos a pulverizar con el turbo. Listo, con 15 segundos será suficiente. Antes de abrir vamos a dejar posar el azúcar porque está en suspensión. Nos vamos a la báscula y añadimos la piña congelada. 300 gramos de piña congelada. Y vamos a programar velocidad progresiva. Vamos a empezar en velocidad 5. Subimos a 6, 8 y 10. Suficiente. Nos vamos a la báscula y pesamos el azúcar invertido. Añadimos 30 gramos de azúcar invertido. Añadimos 2 yogures. Yo voy a poner yogures de cabra porque en casa son los que más nos gustan. Bajamos bien los restos de las paredes del vaso. Y vamos a programar 2 minutos a velocidad 5. Listo. Aquí tenéis el resultado. Lo voy a pasar a una jarrita para que me sea más fácil meterlo en los moldes. Yo voy a aprovechar que tengo estos moldes de Le Cue y voy a hacer polos. La ventaja que tienen estos moldes es que son apilables. Entonces para guardarlos en el congelador nos es muchísimo más práctico. Ahora tenemos que meterlos en el congelador. Tienen que estar en el congelador por lo menos 8 horitas. Pues vamos a ver qué tal quedó este invento. Con cuidadito. Quitamos la tapa. Despegamos. Y os enseño. Madre mía. Esto tiene una pinta espectacular. Voy a probar. Buenísimo. Pues esta ha sido la receta de hoy. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado ya sabéis. Dadle a like y suscribíos al canal que me ayudáis un montón. No os olvidéis de darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de cuando subo contenido nuevo. Besitos. Gracias. Gracias por ver el video.